Primero, la subida de precios de la energía era previo a la guerra. Bueno, se ha combinado las dos cosas. Segundo, la subida de precios se está repercutiendo en el coste de las hipotecas, en los alquileres, en el PAN. ¿Por qué tiene que pagarlo esto los pensionistas o los trabajadores? Sí, ¿por qué no? Para evitar... Justamente, la cuestión es una disputa de sólo cómo se reparte la renta. Y de momento, parece ser que estamos perdiendo. Ya hemos perdido una parte del IPC real. Las pensiones en este momento, simplemente hasta 7, 8 veces el salario mínimo, tendríamos esos 12.000 millones. El problema es que no se quiere. Y se plantea sacrificaros ahora porque mañana se arreglará. Es mentira. Nos dijeron lo mismo cuando se alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67. No os preocupéis, ahora será sostenible. Y se bajaron las cotizaciones a las empresas. Resultado, dificultades en la seguridad social. Pero está de acuerdo, pero no lo hacen en los debates. Porque, entre otras cosas, nos encontramos que estamos exigiendo las cuentas públicas, la auditoría de la seguridad social y se nos niega. Es más, hay un compromiso de hacerlo, de haberlo hecho en el mes de febrero. No se ha hecho. Queremos las cuentas claras. Queremos transparencia. Y, de momento, eso se está negando y se están pidiendo nuevos sacrificios que luego no serán reversibles. Y son sacrificios que reparten el pastel, se lo quitan a unos para dárselos a otros. Y, como movimiento social, no vamos a pasar. No vamos a aceptar más recortes. Pero entiendes los dos debates. Pues hay la fórmula en que se ha arreglado hasta ahora, que ha sido aumentando la productividad y la capacidad de producir del país y aumentando los trabajadores. Ese gráfico expresa la población, pero no la población activa. Hoy tenemos más trabajadores que nunca en la seguridad social porque la mujer se ha incorporado al trabajo y, por tanto, hace el sistema más sostenible junto con el aumento de la productividad. Por tanto, no es aceptable que se diga que hay menos base. No, no. Hay menos base demográfica, pero hay más base laboral en puestos de trabajo y, por tanto, el sistema no quiebra porque nos hayamos envejecido. Como no quebró con el baby boom, los efectos del baby boom que hubieron en Estados Unidos, en Francia o en Alemania, que fueron en el año 45 y no en los años 50, como el caso español. Si el baby boom se resolvió y se mantenieron las pensiones en otros países, ¿por qué eso tiene que ser una razón que obstruya el funcionamiento del sistema? Porque se quiere reducir ese sistema y se quiere sacar dinero de la seguridad social para llevarlo a los fondos privados. José Ignacio Converriz. Hoy tenemos el ministro aquí con nosotros que va a traer una propuesta de ley que propone de traer recursos de la seguridad social. No me diga lo que va a decir el ministro, que el ministro se representa solo. Sí sabemos, y vamos a acompañarlo, día 9, jueves, que hace la presentación en el Parlamento de esa ley, sí sabemos que quiere presentar una ley que lo que abre es la puerta a la privatización de los ingresos de la seguridad. Si se retiran las pensiones en este momento, simplemente hasta 7, 8 veces el salario mínimo, tendríamos esos 12.000 millones. El problema es que no se quiere y se plantea sacrificaros ahora porque mañana se arreglará. Es mentira. Nos dijeron lo mismo cuando se alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67. No os preocupéis, ahora será sostenible. Y se bajaron las cotizaciones a las empresas. Resultado, dificultades en la seguridad social. Dificultades que no lo hacen entre los debates. Porque, entre otras cosas, nos encontramos que estamos exigiendo las cuentas públicas, la auditoría de la seguridad social y se nos niega. Es más, hay un compromiso de hacerlo, de haberlo hecho en el mes de febrero. No se ha hecho. Queremos las cuentas claras, queremos transparencia y de momento eso se está negando y se están pidiendo nuevos sacrificios que luego no serán reversibles. Y son sacrificios que reparten el pastel, se lo quitan a unos para dárselos a otros. Y como miento social no vamos a pasar, no vamos a aceptar más recortes. Pero entiendes los dos debates. Hay la fórmula en que se ha arreglado hasta ahora, que ha sido aumentando la productividad y la capacidad de producir del país y aumentando los trabajadores. Ese gráfico expresa la población, pero no la población activa. Hoy tenemos más trabajadores que nunca en la seguridad social porque la mujer se ha incorporado al trabajo y, por tanto, hace el sistema más sostenible junto con el aumento de la productividad. Por tanto, no es aceptable que se diga que hay menos base. No, no. Hay menos base demográfica, pero hay más base laboral en puestos de trabajo y, por tanto, el sistema no quiebra porque nos hayamos envejecido. Como no quebró con el baby boom, los efectos del baby boom que hubieron en Estados Unidos, en Francia o en Alemania, que fueron en el año 45 y no en los años 50, como el caso español. Si el baby boom se resolvió y se mantenieron las pensiones en otros países, ¿por qué eso tiene que ser una razón que obstruya el funcionamiento del sistema? Porque se quiere reducir ese sistema y se quiere sacar dinero de la seguridad social para llevarlo a los fondos privados. José Ignacio Converriz. Hoy tenemos el ministro aquí con nosotros que va a traer una propuesta de ley que propone de traer recursos de la seguridad social... No me adelante, no me diga lo que va a decir el ministro, que el ministro se representa solo. Si sabemos, y vamos a acompañarlo, día 9, jueves, que hace la presentación en el Parlamento de esa ley, si sabemos que quiere presentar una ley que lo que abre es la puerta a la privatización de los ingresos de la seguridad social que tendrían que ser pura y exclusivamente, íntegramente, para financiar... Con el ministro hemos pactado una entrevista. Entonces, les entiendo las alusiones, pero me van a perdonar, no vamos a entrar en el debate con el ministro al que hoy le hemos planteado otro formato y otra alternativa. No hay ningún problema y no lo habría si ese fuera el pacto que habíamos hecho. Pero cuando planteamos entrevistas, hacemos entrevistas. Como a ustedes les hemos dicho, ustedes debate. Así que, insisto, ¿cómo arreglamos esto? Y entiendo y respeto la opinión de Franke. De voluntad. Vuelvo a decir, los bancos han tenido un enorme rendimiento y hace una semana el Banco de Minugau planteaba que iban a tener un excelente negocio a medida que bajen las pensiones porque van a promover las hipotecas inversas para quedarse con las casas de los pensionistas. Planteando que esos 500, 600 euros que les faltan a los pensionistas los pueden recuperar ofreciendo sus casas a bajo precio a los bancos. Bueno, hay algo mejor que estará en el caso de la... Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estoy escuchando el debate. Andrea, lo que estamos planteando aquí, ya lo estás oyendo, lo que estamos planteando es... ¿Nos lo podemos permitir? ¿Nos podemos permitir este 6,3% este año? Por supuesto. Mira, yo voy a hacer un poquito... Estoy en un lugar emblemático con el Ayuntamiento de Bilbao donde nos juntamos todos los lunes. Desde el 15 de enero del 2018. Es decir, llevamos 152 meses y medio, 4 años y 5 meses, casi 6, en la calle. Empezamos reivindicando o protestando por el 0,25 que desde los recortes y las reformas del año 2013 veníamos sufriendo. Estamos viendo las imágenes que te acompañan, Andrea, y esas son las imágenes de todo ese tiempo de movilización. Esas imágenes que estamos viendo en pantalla. Sí, pues eso, efectivamente. No quiero hacer historia, pero es que simplemente... Ahí hay economistas, pero yo soy una pensionista de calle, de las que estamos en la calle, de las que estamos miles y miles de pensionistas en la calle, de los que no se llegan ni siquiera a 1.080 euros, que es lo que tenemos de nuestra reivindicación. Ninguna persona puede vivir por menos de 1.000 euros porque está en el umbral de la pobreza. Y los señores economistas que juegan al golf o algunos pensionistas que juegan al golf, si tienen esas pensiones, es porque habrá cotizado para tener pensiones altas. Nosotros lo que decimos es que ninguna persona, ningún pensionista, ninguna mujer puede vivir por debajo de 1.000 euros. Están en el umbral de la pobreza. Y, por favor, se los digo claramente porque me enfada mucho, que no utilicen que estamos en guerra o que ha pasado la pandemia, porque en el año 2018, cuando salimos a la calle, ni estaba la guerra de Ucrania ni estaba la pandemia. Y seguimos reivindicando lo mismo. Ahora mismo lo que se está diciendo aquí es oiga, los trabajadores, los que están en nómina, están perdiendo poder adquisitivo. Dicen, las empresas ganan menos. Los pensionistas, no. Los pensionistas están en esto, como se estaba diciendo aquí, siendo privilegiados. No, no, no estamos siendo privilegiados. Primero, a mí me daría vergüenza decir que un trabajador o una trabajadora con tres hijos viva con 900 euros. A mí me parece que es lo que no se puede permitir y que tendríamos que estar todo el mundo en la calle reivindicando un salario digno. En muchísimas, en muchísimas elecciones, si vosotros tenéis, y seguro que los habréis leído, los programas electorales, desde hace ya muchísimos años, llega como un salario mínimo interprofesional 1.200 euros. Y te estoy hablando de hace 14 o 16 años. Andrea, sí, pero lo que te estoy preguntando es otra cosa. Perdóname, pero es porque estoy intentando centrar el debate. El debate es si hay un sacrificio de todos. ¿Debe haber un sacrificio también de los pensionistas o no? Esto es lo que se está planteando aquí a corto plazo. Nosotros lo único que pedimos es nuestro derecho de tener una pensión digna de 1.080 euros y no son gastos, es un derecho. Y además, el artículo 50 de la Constitución, cuando dice que será el Estado, cuando no se llegue con las cotizaciones, cuando no puede dejar a las personas mayores abandonadas, porque no llega el dinero, y tendrá que ser con presupuestos generales del Estado, porque además a mí me sorprende muchísimo que solamente no haya dinero para las pensiones. Pero en cualquier momento se puede aumentar la partida en armas. No hablemos de la Casa de los Borbomes, no hablemos de otros gastos, que es que además no quiero meter otro debate para que no me digas, Javier, que me estoy desviando. Pero es que... En absoluto, Andrea, en absoluto. Con presupuestos generales se... Vale, que es que decir que... Mire, si no hay dinero, no hay dinero. Vais a permitir solamente decir que nos siguen engañando y nos siguen robando. Y voy a dar un argumento. Cuando conseguimos que el 0,25 por ley desapareciera y entramos, nos dijo el señor Escriba ya, el ministro Escriba para el año 2021, que se iban a ligar definitivamente las pensiones con el IPC, con el IPC real. Y es más, el sistema de pensiones público es sostenible. Lo que pasa es que estaban utilizando gastos, lo denominaron impropios, para otros menesteres, pues como el rescate a la banca, miles de historias que se estaban gastando dinero de la hucha de las pensiones para otros menesteres. Y nos dijeron, además es que llevamos casi cinco años, cuatro años y medio en la calle, que se iban a ligar ya definitivamente porque el sistema es sostenible. Y nos han vuelto a engañar porque el IPC ha subido este año para haber cobrado el 1 de enero del 2022, el 5,5, nos han aplicado el 2,5 y nos han robado el 3%, con la salvedad que antes, en el año 2021, había una especie de paguilla por la descompensación de si subía o no subía. Pero también eso ha desaparecido. Que no nos engañen más, que sabemos que el sistema es sostenible, dicho por ellos, dicho por ellos, y vamos a seguir en la calle, y vamos a seguir peleando nuestras pensiones, y vamos a seguir diciendo que ninguna mujer, sobre todo las mujeres, que además sé que es un debate más largo, pero cuando dices contributivas o no contributivas, ¿cuántas mujeres con la ley de dote de los años 70, teniendo trabajos, nos echaban a las casas, y teníamos que cuidar a los cuidados, y no nos dejaban trabajar, y teníamos que entrar entrando y saliendo en la vida laboral con cotizaciones más pequeñas, y eso es la brecha de ahora mismo que hay, tanto salarial que se tendría que tratar como la brecha de las pensiones. Hay que tratar muchos temas, y no estamos hartos y hartas que solamente seamos los pensionistas los que carguemos cuando hay un... Bueno, ahora la guerra. No, 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 señores, no nos pongas disculpas. Sí, nos lo podemos permitir. A mí me gustaría, Javier, entrarte con una pequeña corrección. Has hablado de gasto en pensiones, pero yo, viendo la emisión del telediario, he escuchado presupuesto de la Casa Real. ¿Por qué esa cualificación? En realidad es una inversión pública que damos para erradicar la pobreza entre la gente mayor. Aunque suba el coste de la vida, el mismo Banco de España autoriza que suban los alquileres, suba la electricidad, suban los precios, también sube el ingreso por las cotizaciones sociales, y por tanto no debería haber ninguna dificultad añadida para seguir manteniendo las pensiones al mismo nivel de capacidad adquisitiva. Lo que se está tratando es de redistribuir negativamente la renta aprovechando la existencia de la inflación. Pero vuelvo a decir, la inflación sube para todo, también para los ingresos del Estado, y por tanto mantener ese poder adquisitivo no sería un mayor problema. excepto que estemos buscando pretextos para sacar el ingreso que es salario diferido para gentes que están ya en un nivel de difícil subsistencia para dárselo a otros que quizás desde instancias, desde la Comisión Europea y lo que hay detrás de intereses financieros, de conseguir más volumen de negocio, hay voluntad de esa redistribución. Gracias. 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 Gracias.